Este es un caso de estudio de una mujer que estuvo más de 10 años esperando que el novio tóxico cambiara. Hace poquito hice un caso de estudio donde hablaba de cuando la pareja tiene falta de empatía. Bueno, este caso de estudio ahora es inclusive peor, porque habla de cuando una persona actúa con malicia inclusive, con comportamientos de desinterés, con comportamientos de que me importa poco mi pareja, engaños, mentiras e infidelidades, escuchame bien. Este es el caso de estudio de una mujer que estuvo de novia por más de 10 años esperando que el hombre cambiara, que demostrara compromiso, que demostraba madurez emocional. Ella hizo de madre, de terapeuta, de centro de rehabilitación con un hombre que, claro, cada vez que ella empezaba a tomar distancia, él volvía con las promesas vacías. Después él revertía a ser el mismo hombre de siempre, con engaños, mentiras, tendencias e infidelidades. Inclusive ella encontraba mensajes, los veía ahí, él aparecía con chupones. Y él después confesó que no, que se los hacía él mismo y los mensajes se los mandaba él mismo para darle celos. Yo sé que para muchas personas esto puede parecer tonto, ¿cómo te vas a creer esa mentira? Pero cuando una persona está enamorada, una persona quiere confiar, quiere creer. Entonces uno duda mucho si deja. Entonces ella estaba luchando por amor, que no es a lo que yo estoy de acuerdo, ¿no? Pero bueno, ella estaba luchando por amor con la creencia de que tengo que quedarme, tengo que arreglar, tengo que trabajar esta pareja juntos por más de 10 años con un hombre que claramente no estaba en condiciones ni tampoco sano para tener una relación sana. Bueno, y aquí viene el problema más grande por el cual esta persona jamás iba a cambiar. Porque él jamás reconoció ninguna de sus mentiras, ninguno de sus engaños, ninguna de sus infidelidades. Cuando ella, luchando por amor, le dice vamos a terapia, él va dos, tres veces. Y si bien confesó algunas cosas de su infancia, de su pasado, jamás tomó responsabilidad de querer decir bueno, voy a sanar estos errores, este sistema de valores equivocado que tengo. ¿Y por qué jamás va a tomar esa responsabilidad? Porque el mero hecho de quedarse en la relación válida que él no tiene que cambiar. Entonces él no va a cambiar porque uno está premiando a la persona al quedarse. Recuerden que una relación de pareja no es esta persona me está haciendo un favor al estar conmigo, es nos estamos dando amor y compromiso mutuamente. Entonces yo tengo que valorarme a mí mismo también porque esa persona no me está haciendo un favor. Entonces al yo quedarme, yo estoy validando que esa persona no tiene que cambiar porque la estoy premiando. Entonces evidentemente a largo plazo más de 10 años habían pasado y él jamás había cambiado. Y no iba a cambiar y no va a cambiar. Entonces, ¿cuál es la moraleja a no obsesionarse y querer cambiar y hacer buen vino de mala uva? Hacer una relación sana con una persona tóxica. No es posible cambiar y arreglar a una persona a tu gusto. Las personas son como son. Inclusive él ya era así antes de conocerla. Lo que pasa es que ella dijo, ignoré las banderitas rojas. Bueno, no lo hagas. Espero que ayude y va con amor.